Las instituciones educativas deben de modificar sus planes de estudio para que puedan egresar profesionistas que necesita el Estado. Así lo dio a conocer el delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Miguel Bermúdez Quiñones. Seguimos generando muchos profesionistas en carreras tradicionales que ya a la hora de su salida al mercado laboral batallan para encontrar este empleo y se tienen que subcontratar en otra actividad que no es en la que estudiaron y obviamente con menor salario y aquí el tema, por ejemplo, el empatar los programas de estudio, reforzar el tema de idiomas, está por aperturarse una universidad bilingüe, la cual va a ser una fortaleza y va a ser un atractivo porque muchas de estas empresas transnacionales es lo que piden, sobre todo el capital humano, es el que quieren ya más preparado, más puesto para poder desarrollarlo rápidamente. Sí, mire, sí se ha trabajado en este tema, ya se han tenido reuniones de trabajo con propia Secretaría de Educación, con Secretaría de Trabajo, el que puedan ahí agilizar el tema para hacer, no hacer cambios los planes de estudio, sino adecuarlos a la modernidad del mercado de trabajo y esto le daría fortaleza a toda esta gente a la hora, al área atractiva, a la hora de solicitar ahí un tema de empleo. Siento que las condiciones están para que lleguen las grandes empresas, ya el tema de la promoción, de que también se está trabajando en esto por parte del gobierno del estado, pues se va a ir madurando poco a poco para la llegada de empresas armadoras, de empresas de tecnología tan necesarias para darle ese plus de desarrollo aquí a nuestra entidad. Para Grupo Garza Limón, Imágenes Roberto Cocín, les informó Brenda García. ¡Gracias!